En corto las noticias Poder TV. En noticias del gobierno. AMLO reacciona al asesinato de la candidata de Morena en Celaya. Duele mucho que esto suceda. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán y condenó la ola de violencia que se vive en el país. Es un día triste. Ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Berta Gisela Gaitán. Estos hechos son muy lamentables porque es gente que está luchado. Que está en la calle dando la cara, luchando por otros. Duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte, declaró el mandatario. En política. Recibirá CSU-BUAP debate entre candidatos al gobierno de Puebla. Será el domingo, 12 de mayo, cuando se vean las caras para debatir los candidatos a la gubernatura de Puebla, con sede en el Complejo Cultural Universitario. Así lo anunció Alfonso Bermúdez Ruiz, representante del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena ante el Instituto Electoral del Estado, cuyo debate hasta el momento es el único programado por ley. Justicia para todos propone Armenta contra la desigualdad y los privilegios. En una reunión con asociaciones, colegios y barras de abogados, con Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura de Puebla, coincidieron en que urge una reingeniería efectiva del sistema judicial en el Estado. Desde San Juan o Celonacastla en Huehuetla, comunidad de la Sierra Nororiental, hasta las urbes más densamente pobladas, se evidencia la necesidad apremiante de una revisión profunda del sistema jurídico. En noticias internacionales. Fuerte terremoto en la costa de Taiwán, cerca del sur de Japón, emitieron una alerta por tsunami. Un terremoto de magnitud 7,5 impactó la mañana del miércoles cerca de Taiwán y provocó alertas de tsunami en ese territorio y las islas del sur de Japón, informaron las autoridades. Autoridades de Taiwán, Japón y Filipinas emitieron alerta de tsunami para sus regiones costeras, donde anticiparon olas de hasta 3 metros. Hasta ahora solo Tokio rebajó su alerta a aviso de tsunami en sus costas. Por favor, eviten acercarse o entrar en el mar hasta que se levante la advertencia, insistió la agencia nipona. En noticias locales. Alejandro Armenta promete construir dos líneas de cable bus en la ciudad de Puebla. El abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, prometió construir dos líneas de cable bus en la ciudad de Puebla, en caso de llegar a la gubernatura, y rechazó que el proyecto dañe el presupuesto de los ciudadanos. Precisó que una de las líneas iría de la Resurrección a Casa Guayo y la segunda de la Carmela al Boulevard 5 de Mayo, tiene que ser donde no hay servicio de transporte, para que complemente, nos va a alcanzar, comentó. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvide seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx. ¡Gracias!